Nuestra compañera Tania Trejo, y sí quise redactar para que fuera claro lo que quiero decirles, que hoy los pristas estamos siendo objeto de un ataque directo que va más allá de lo institucional. No están respetando el Estado de Derecho ni la presunción de inocencia. Una mujer no merece ser linchada ni social ni mediáticamente a través de juicios adelantados que sólo pretenden dañar la credibilidad del partido. Quiero iniciar diciéndoles esta parte. Hemos tenido comunicación con los familiares de la compañera Tania Trejo que están indignados. Ni siquiera sabemos si la detención fue legal porque no se ha llevado a cabo la audiencia, su audiencia, y ya la están condenando. Y ya aparece por todos los medios de comunicación, pues sin que sea respetada su presunción de inocencia. Entonces nosotros pedimos y hacemos un llamado recalcando que respetemos el Estado de Derecho, que respetemos el trabajo de las autoridades y que esperemos a que se hagan las investigaciones pertinentes, pero bajo la presunción de inocencia. exhortamos a las autoridades que hoy más que nunca se apeguen a Derecho y no se presten al golpeteo político electoral que estamos viviendo en Puebla y que tanto daño le hizo a los poblanos en tiempos pasados. Ya se ha sentenciado a una persona socialmente y a través de los medios de comunicación de manera anticipada, recordando que una sociedad justa se construye con la aportación responsable de todas las partes integrantes. Las acusaciones que han hecho esta mañana, por ejemplo, los integrantes del partido Morena, la verdad no tienen nombre, están cargadas de los más bajos intereses y de un completo cinismo. Son cínicos porque utilizan cualquier pretexto para intentar ensuciar la elección. son cínicos para tratar de vincular absurdamente una detención de nuestros candidatos con nuestros candidatos, porque realmente lo que están interesados es en enrarecer el proceso. Y porque son ellos quienes, entre sus filas, tienen a personas abiertamente relacionadas con actos delictivos que han estado presos e incluso su principal operador es un ex convicto. Hoy queremos denunciar este alto nivel de hostigamiento y acoso político en contra de nuestras candidatas y candidatos. Es evidente que tienen el interés del social y enravecer el clima electoral. Su objetivo es uno, quieren evitar que la gente salga a votar el próximo 2 de junio. Quieren reventar el ambiente para que no haya participación en las urnas. Entonces, quieren meter miedo, eso es lo que quieren hacer y eso es lo que están haciendo. Simplemente les digo que la detención de Tania fue en una casa de campaña donde se operaban temas del partido, cosa que es muy extraña. Y también la detención se hace un día después de que nuestro candidato a gobernador sufre actos violentos. Ahí se los dejo dentro de él.